La verdad es que todos estos volúmenes y leyendo es un verdadero tesoro y como comentabas, verdaderamente es tratar de aprender en cómo entretejer los actos en la Divina Voluntad. Y estamos hablando de que fueron escritos 120 y 130 años y durante casi 30 años. Y después viene la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay que ver todas, complementarlas, cómo las integran. Bueno, voy a ser yo más cuidadosa. Primero, pues hay que ver si sí están aprobadas por la Iglesia. Suponiendo que sí, digamos, ya tienen el visto bueno de que sí son cosas buenas, que no nos desvían y todo esto, pues seguramente son cosas que Dios da como llamamiento, pienso yo, como formación preliminar, más bien. Muchas veces hay gente que llega a la Divina Voluntad y sí es verdad que aquí está todo, pero muchas ya las da por hecho, o sea, ya las da por sabidas. Por decir, aquí no te va a dar una catequesis sobre lo que es los sacramentos, el matrimonio o cosas así. O sea, ya habla a personas que se supone que ya están en el camino de la vida espiritual, no de plano que no sabe nada o casi no sabe nada. Entonces, todo eso, si suple, si prepara, pues está bien, claro que sí. Pero a la vez, mucho de eso ya lo tenemos en Iglesia Católica, realmente. Lo que pasa es que no lo conocemos muchas veces. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la enseñanza, en el Magisterio de la Iglesia Ordinario, pues hay tantos documentos de los papas y todo esto, que ya viene, o sea, lo que son los sacramentos, la gracia, las virtudes, todo esto, lo que pasa es que muchas veces ya no está aquí a la mano. O no lo tenemos o no nos lo dan, ¿verdad? Pero pues Dios a veces suple con este tipo de cosas. Pero yo diría que es como que preparación, si ya estamos en esto y nos falta esa parte, pues puede suplir también. Pero en sí en sí, llegar a esto, y esto es lo que irá a darnos toda la amplitud, y pues sí, llegarnos a llevar a lo más grande, sí, que es vivir en la Divina Voluntad. Eso sí, esa parte no la vamos a encontrar en ningún otro lado, lo que es la Divina Voluntad. Sí, en tiempos de Luisa también, en sus cartas viene que alguien le preguntó algo acerca del Sagrado Corazón, precisamente, y ella contesta, sí, el Sagrado Corazón es justo el reino de la Divina Voluntad. O sea, es lo que está en el interior de Jesús. Y entonces es lo que se está dando a conocer. Entonces el reinado, ese reinado del Sagrado Corazón, pues es el reinado de la Divina Voluntad. Y teológicamente o filosóficamente, el corazón representa la voluntad. ¿Por qué? Porque el corazón, o sea, como les digo, en este lenguaje místico, el corazón es el principio de la vida del cuerpo, es decir, es la bomba, ¿no?, que te está dando la vida, pum, pum, te mantiene en vida. A la hora que se para el corazón, pues ya, se acabó la vida. Entonces, espiritualmente hablando también, el principio de nuestros actos es nuestra voluntad. Y el principio de los actos de Dios es su voluntad. Entonces el corazón representa la voluntad. Entonces todo es, realmente el Dios ha ido poniendo en su iglesia todo este desarrollo, que esto ya lo he dicho en otras conferencias, pero bueno, lo repito brevemente. Como, pues sí, en el Evangelio y todo eso, pues mucho de su humanidad quedó en el Evangelio, ¿no? Los milagros, iba, venía su pasión, pero poco a poco, al llegar a estas místicas, nuestro Señor ha ido enseñándoles precisamente, ah, no es solo por fuera, por dentro hay algo, mi corazón todavía en símbolo, digamos. Y hasta llegar con Luisa ya es, ah, el corazón es la voluntad, mira. O sea, ya en ese ambiente espiritual. Entonces, sí, hay ido encaminando a nuestro Señor a la iglesia, a que pongamos atención cada vez más, no solo en su exterior, sino también en su interior, en esa parte espiritual y divina, que es la voluntad de Él, dentro de Él. Y nuestra voluntad también. Porque también hay otra frase, y aprovecho. Antes, los santos copiaban a Jesús más en su exterior, en las virtudes, ¿sí? Y ahora no quiere decir que ya no, como vimos, cómo fue la formación de Luisa. Sí, fíjate cómo hacíamos las cosas, pero luego en la intención y en la voluntad con las que la hacíamos. Entonces, es más o menos lo mismo. Ahora, le dice Jesús a Luisa, este, bueno, en las futuras generaciones haré desaparecer la santidad bajo cualquier aspecto de virtud, y haré reaparecer la santidad de mi voluntad, que son las santidades divinas. Pero fíjense, paréntesis, aquí hay otra mala interpretación. Hay quien dice, van a desaparecer las virtudes. No, no está diciendo eso en ningún lado. Haré, fíjense, les repito, haré desaparecer la santidad bajo cualquier aspecto de virtud. ¿Qué significa? Que entonces la santidad ya no va a estar dirigida a que adquieras las virtudes. O sea, tu finalidad no va a ser adquirir las virtudes. Si no, haré reaparecer la santidad de mi voluntad. Entonces, haré, la santidad va a ser dirigida a vivir en la divina voluntad, para lo cual necesitas las virtudes. Y entonces las vas a ir adquiriendo, o las tienes, o las vas a ir desarrollando, pero no como finalidad. Tu finalidad ya no es la virtud. Ser pobre, ser obediente, ser puro, ser, etcétera. Si no, vivir en la divina voluntad, para lo cual necesitas tener las virtudes, como Jesús y María, dijimos, ¿cuál era el distintivo de la Virgen? Su virtud perfecta. Entonces, este, es diferente. Pero las virtudes tienen que haber, porque si no, pues entonces vamos a tener vicios. O sea, si no tienes la obediencia, vas a tener la desobediencia. Si no tienes la pureza, pues vas a tener la impureza, la lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se necesitan las virtudes, pero no es la finalidad ya. La finalidad es eso. Entonces, también en las virtudes, vamos a esto. Más que las virtudes, por sí solas, es el medio, pero para llegar y practicar la divina voluntad. Ni modo que, en la impaciencia, vamos a decir, ven Jesús y lo hago en tu divina voluntad. O en cualquier otra, la mentira, en esto, en lo otro, así cada quien. Pues no, tenemos que tener esas virtudes para decir, ven Jesús y quiero hacerlo junto contigo en tu divina voluntad. Y junto contigo, madre mía. Aún más, en la divina voluntad, Jesús le comunica al alma sus propias virtudes divinas, como dice Jesús en el volumen 2 y en el volumen 11. En el divino querer, las virtudes toman lugar en el orden divino, en el grado más heroico, como las de Jesús, más bien son las mismas de Jesús que le va comunicando al alma. En cambio, fuera de él, del querer divino, las virtudes son en el orden humano, son muy limitadas y están sujetas a estima propia, a vanagloria, a pasiones, a pérdida de tiempo y a veces hasta se cambian las virtudes por Jesús, al revés, cambian a Jesús por las virtudes. Pero en el divino querer no puede haber eso, porque el divino querer es Jesús mismo. Y en el volumen 15 también, le dice un pasaje muy hermoso, cuando está hablando también del Padre Nuestro, la parte donde dice perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Explica así nuestro Señor, hablando de vivir ya en la divina voluntad. El perdón tendrá el sello del heroísmo mismo mío, como lo tuve yo en la cruz, cuando el hombre haya comido el pan de mi voluntad, como lo comía mi humanidad, o sea, de manera continua, porque entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán el sello del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Entonces, así como hablábamos hace rato de la Eucaristía y de todos los sacramentos, que en la divina voluntad van a tener su pleno cumplimiento, también las virtudes al ser absorbidas por la divina voluntad, porque ya se va a ver sólo divina voluntad, divina en la voluntad de Dios, pero ahí van a estar las virtudes y transformadas al modo divino, al modo de Jesús, entonces, pues están recibiendo su plenitud, su corona, su gloria, si no, no la tendrían también las virtudes. Y en el volumen 17 vuelve a tocar el mismo tema de la caridad, sólo cuando mi voluntad reine en modo completo en las criaturas, la caridad alcanzará la completa perfección en la criatura, la caridad hacia Dios, pero también hacia los demás, porque cada una se encontrará, cada criatura se encontrará en virtud de mi voluntad, en cada una de ellas, se encontrará amada, defendida y sostenida, como la ama, la defiende y la sostiene su Dios, el mismo amor de Dios en esa alma. Una se encontrará transfundida en la otra, como en su propia vida. Entonces, dice Jesús, también todas las virtudes alcanzarán la completa perfección, porque no se alimentarán ya de la vida humana, sino de la vida divina, la completa perfección. Y por eso nuestro Señor, en el volumen 12, le dice que ella, Luisa, es la portadora de su querer, la que hará desaparecer las virtudes en modo humano y las hará resurgir en modo divino, selladas por un punto eterno, inmenso, infinito. Entonces, eso es también lo que quiere nuestro Señor de nosotros, que tengamos las virtudes al modo divino y a lo mejor no les pongamos tanta atención en sí a las virtudes, basta con ponerle toda nuestra atención a la divina voluntad y ahí están contenidas y absorbidas. Entonces, vean cómo aquí aprovecho mucho cuidado con las interpretaciones que corren por ahí en varios grupos, porque sí se está prestando desde hace varios años a malas interpretaciones. Entonces, a Luisa hay que leerla con mucho cuidado, sin hacerla decir lo que no dice, ni llegar a conclusiones que ella no dijo ni vivió, y para eso es el magisterio de la iglesia. Lo que no dice Luisa, lo dice el magisterio de la iglesia. O sea, muchas veces que nos preguntamos, bueno, ¿y qué diría Jesús ahí en Luisa? Ah, pues vete al magisterio, ya no lo repite aquí porque ya lo da por sabido. Bueno. ¡Más invadido por la iglesia! ¡Más invadido por la iglesia! ¡Más invadido por la iglesia! Gracias por ver el video.